Música Quietita orgullosa Tú me estás matando, me estás quitando la vida Música Yo no comprendo por qué no me quieres Si tú eres la consentida Música Hazte a mi lado, quietita orgullosa Y no te llenes de orgullo Música Yo no comprendo por qué me desprecias Si todo mi amor es tuyo Música Me gustan las hembras, toditas las quiero No más que no sean coquetas Música Yo no las odio ni las aborrezco Por mí que vivan las prietas Música 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 Como hay morenas que roban el alma Que lindas son las trigueñas Música 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 Quietita orgullosa Te espero en mis brazos Tú bien sabes que soy tuyo Música Ahora me cumple lo que me dijiste O se te acaba ese orgullo Música Música Soy solterito Nacido en mi rancho De esta tierra mexicana Música Música Dame un abrazo Dame un besito Porque ya me voy mañana Música 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 Música